de regreso con todos ustedes este es su programa el toque del mediodía agradecer a las personas del canal américa quien ha estado conectado con nosotros en esta primera hora ha sido un placer recuerde que puede seguir la continuación de este espacio a través de nuestro canal de youtube el toque del mediodía a tv y continuar con esta programación totalmente especial que se está celebrando caso de la cámara del senado de la república una sección extraordinaria que se está haciendo en san francisco de macorris en la universidad católica nordestana en estos precisos momentos ya está iniciada la sección como tal y vamos a tener a roberto dentro de unos minutos para que nosotros podamos ver conversar con figuras totalmente importantes que son lo que están de nuestro país tratando de buscar los mejores intereses que puedan beneficiarnos a cada uno de nosotros tenemos la imagen número 5 señor director en la imagen número 5 de una manera oficial ver lo que el ayuntamiento porque ya estamos llegando a las 12 del mediodía algo que lo tocamos al principio pero que personas quizás no han podido ver en el caso de lo que se ha decretado para el día de hoy ahí está lo que se dice dentro de que el ayuntamiento del municipio de san francisco de macorris esta resolución número 16 de 2023 dice que considerando cada año del día 20 de septiembre se celebra el aniversario de la fundación de esta ciudad también considerando que tradicionalmente las festividades por el aniversario de nuestra ciudad han sido conmemoradas en este municipio con extraordinario entusiasmo popular y también considerando que procede en consecuencia adoptar las medidas que tienden a fortalecer las tradiciones populares y para la ocasión de la celebración de los 245 años de la fundación de la ciudad de san francisco macorris el consejo de regidores del ayuntamiento de esta ciudad en uso de sus facultades legales al tenor de la ley 177 guión 07 del distrito nacional y los municipios pues declara como el efecto del día 20 de septiembre de cada año día de regocijo municipal por lo que se solicita a las instituciones públicas y empresas privadas prestar toda su colaboración para que sus empleados puedan integrarse a todas las festividades de la celebración da pues en el salón poder francisco bono ahí está totalmente la resolución número 16 dentro del plano legal alguna costumbre que se ha hecho en nuestro en nuestra ciudad ya dada por los alcaldes y los diferentes regidores que está ha podido obtener tenemos a roberto neres desde la universidad católica nordestana en esta extraordinaria sección que tienen los senadores aquí en san francisco de macorris adelante roberto seguimos aquí en vivo desde el gran teatro en el veste de la universidad católica nordestana donde se está llevando en este mismo momento una sección extraordinaria de la de la cámara alta de senadores de la república de la ciudad americana con una asistencia de un 100% de los senadores así que esta cultura vamos a ver si hasta las 1 de la tarde estaremos aquí y poder seguir entrevistando algunos de los congresistas que se encuentran en esta sección extraordinaria donde ya el senador franklin romero senador de la república por la provincia de la república por la provincia de arte ha expuesto algunas iniciativas de proyectos de ley a favor de nuestra provincia de arte y de nuestro municipio san francisco de macorris quien hoy precisamente está celebrando su 245 aniversario cuyo agenda o calendario realmente se integró esta sección extraordinaria de la cámara alta del senador sino también que hay otras actividades que se están llevando a cabo desde la mañana de hoy miércoles 20 de septiembre incluyendo que ya a partir de esta hora de mediodía el consejo de regidores de la alcaldía de san francisco de macorris han derogado como una instrucción a toda la población declarar regocijo municipal a partir de las 12 del día de hoy mira aprovechando informaciones hace un momentito tuve la primicia de un empresario miembro de la asociación de comerciantes de la provincia de arte y de la unión de comerciantes de san francisco de macorris el licenciado émito castillo quien se encuentra de viaje en los estados unidos específicamente en miami y de ahí iba a volar a guatemala pero lamentablemente según las informaciones que tenemos esto es una noticia en desarrollo en donde nosotros tenemos acuerdos con el país hermano de guatemala donde los dominicanos con visa norteamericana no necesitan visado para entrar a guatemala sin embargo el empresario de metro castillo iba a entrar con su pasaporte y su visa norteamericana a guatemala y cuando llegó a migración no lo dejaron entrar y fue deportado a la república dominicana esto es una noticia en desarrollo que ya mañana Luis vamos a dar un seguimiento a esta información que nos faltaba de llegar y que el mismo empresario nuestro amigo de metro castillo nos contactó vía telefónica para decirnos lo que está sucediendo y lo que está pasando con su vuelo ofrecido de exportación de Nicaragua a la república dominicana a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión y lo que está pasando que está pasando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.